para poder conocer un poco más de detalles sobre esta causa. Así que vamos a saludarlo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, queríamos conocer un poco sobre... Bueno, hoy ya se conoció la condena, pero ¿cómo vino transcurriendo las distintas audiencias y cómo llegaron a juicio a esta causa? Bueno, esta es una causa muy larga y ardua. Arrancó en mayo de 2019 con una denuncia de las nuevas autoridades del Colegio Farmacéuticos, que descubrieron que existían algún tipo de maniobras vinculadas a farmacias de anteriores integrantes de la Comisión Directiva, que generó todo un proceso de investigación muy complejo. Son todas maniobras vinculadas a sistemas informáticos, sistemas de facturación. Imagínate que hablamos de un servicio que se brinda a través del Colegio Farmacéutico aproximadamente 170.000 afiliados de IPROS para la prestación de medicamentos ambulatorios. Así que date cuenta toda la cantidad de recetas, facturas, etcétera, vinculadas a esto. Cuatro años de investigación y luego se llegó a una instancia de juicio oral que duró ocho meses de audiencia, todas las semanas. Así que, bueno, 100 jornadas de audiencia, más o menos un juicio extremadamente extenuante para todos. Que, bueno, por suerte logramos llegar a que el tribunal considerara acreditada la responsabilidad. Así que hoy fue un día de estar realmente reconfortado en el trabajo realizado. Doctor Rosbaco, ¿y cómo podemos explicar específicamente cuál era esa maniobra que detectaron respecto de la concreción de la estafa? En síntesis eran diversas modalidades a través de las cuales facturaban medicamentos que no vendían. eran, a través de un, habían dos sistemas informáticos, uno de validación y uno de facturación, en uno y otras distintas maniobras, pero en síntesis eran facturar ventas inexistentes. En planes diabetes y epilepsia, que son planes que IPROS cubre al 100%, entonces se generaba una venta en la cual el afiliado no tenía nada que pagar, y de productos que son muy caros, y entonces ahí lo que descubrió el Colegio de Farmacéuticos, a través de un hallazgo de unas recetas, fue una serie de farmacias que tenían un porcentaje de cobertura que era muy alto, al revés de todo el resto de la provincia, que tenía un porcentaje de cobertura, como IPROS cubría la mayoría de los remedios al 50%, y algunos planes especiales como estos dos al 100%, normalmente las distintas farmacias tenían un porcentaje de cobertura de IPROS del 60%, era la mayoría 50% y algunas cosas al 100% promediaban 60%. Bueno, descubrieron que había algunas farmacias que tenían un porcentaje de cobertura arriba del 90%, sostenido durante el tiempo, entonces empezaron a investigar eso y ahí empezaron a aparecer cargas de recetas que no consideraban lo que venía del sistema validador, sistemas muy complejos luego de explicar, fueron imagínate ocho meses para discutir todo esto, pero el sistema informático incluían ventas que no existían. Esto es un perjuicio económico muy grande para la obra social. Sí, muy grande. Aproximadamente alrededor de 70 millones a valores históricos, y estamos estimando que alrededor de ser 3.000, 4.000 millones a valores de ahora, digamos, actualizados. ¿Y se detectaron casos bastante, digo, complejos respecto de pacientes que directamente estaban fallecidos también? Y eso, digamos, esas fueron las situaciones icónicas, podemos llamar, más sensibilizantes, si se quiere, porque claro, usaban nombre de cualquier tipo de paciente, entonces muchos casos habían fallecido. Y sí, también hubo, también hubo, efectivamente. Y fueron ahí a declarar al juicio los padres de esos chicos y realmente muy feo porque es una situación, incluso muchos en el desconocimiento de qué es una declaración en un juicio, hasta pensaban que el nombre de su hijo era el que estaba manchado. O sea, una barbaridad, una barbaridad. ¿Y ahora cómo sigue todo esto respecto de, tiene alguna instancia de apelación las personas que fueron condenadas? Sí, sí, ahora el juicio no está determinada la pena todavía, es una pena que entre 6 y 12 años va a ser la pena que se va a pedir de prisión, seguramente. Todavía no está definido eso, va a haber una audiencia en 15 días aproximadamente para eso. Luego de eso se va a leer la sentencia en concreto con la pena, y una vez que esté así integrada la sentencia, tienen una instancia de impugnación ordinaria, esto lo garantiza la Convención de Derechos Humanos, la doble instancia siempre está garantizada como parte del derecho de defensa, entonces tienen el tribunal de impugnación como primera instancia ordinaria, y luego Superior Tribunal, Corte Suprema, todas las vías extraordinarias. Es un camino largo, pero bueno, lo más árduo ya fue recorrido, la sentencia nos ha reconfortado, porque realmente era un tema muy complejo, y imaginate que 8 meses de juicio con muchas estrategias de la defensa para enturbiar todo, y no me voy a poner a detallarlas, pero un tribunal que llega al juicio sin tener ningún conocimiento de toda la causa que tramitó durante 4 años, buscando evidencias, entonces llega desde cero a tomar conocimiento de maniobras complejas, y echar a 100 testigos, y eso luego hay que ver qué interpretó el tribunal y cómo lo traduce una sentencia, y la verdad que estamos muy contentos, porque la sentencia creemos que ha sido impecable, abordó con mucha claridad y precisión todos los puntos que estaban discutidos, así que somos muy optimistas en que, primero estamos convencidos de que esto está muy acreditado, y segundo, que la sentencia nos avisora que posiblemente va a ser, esperamos que sea confirmado. Bueno, recién explicabas todo lo que viene ahora y lo que tiene que ver con la responsabilidad penal, pensaba qué pasa con la parte económica, con este dinero que fue retirado de la obra social, qué pasa con ese aspecto. También la parte patrimonial ya está en trámite, en la Fiscalía de Estado iniciamos paralelamente con la causa penal, las acciones en el fuero contencioso administrativo, y está en camino. Obviamente el resultado está muy vinculado al resultado del juicio penal, y todo es un camino largo, hay muchos bienes embargados, inhibiciones de bienes, pero bueno, después, ¿cuánto de esto se terminará cobrando? Bueno, una parte importante sin duda se va a cobrar, porque hay varios bienes inmuebles que han sido afectados a embargo, así que no te puedo decir si todo, sino eso es un camino lo importante es que el Estado no es que todo se hace mal, hay cosas que se hacen mal y hay cosas que se hacen bien, y bueno, ocurridos los problemas, se está trabajando, y bueno, esperemos lograr el mejor resultado posible, hay gente trabajando para ello. Esperemos que así sea, Federico, le agradecemos mucho por estos minutos, y seguramente seguiremos el tema en las diferentes instancias que se vayan dando. Bueno, muchas gracias, y bueno, un gusto, saludos a todos, a todas. Buenas noches, saludos. Buenas noches, chau. Bueno, así escuchamos a Federico Rosbaco, abogado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, dando detalles de lo que fue este juicio, ocho meses. Duró cuatro meses desde que se conocieron y se realizaron las denuncias, la verdad que hubo un proceso muy largo que hoy llegó a la condena de estas cuatro personas de Fiskemenuco, de General Roca, y pensaba también en las cifras millonarias que mencionó, lo que significa también para una obra social que también está atravesando muchísimas dificultades económicas en su funcionamiento, y que hace poco se aprobó en la legislatura para aumentar lo que se le cobra a afiliados o afiliadas justamente para poder mantener esta obra social. No es un dato menor. Así es, no solo el perjuicio con la obra social específicamente como institución, sino el perjuicio para los miles de afiliados que aportan mes a mes y que fueron estafados. Porque así, bueno, el ente que el cual se eleva a juicio y, digamos, es el afectado como figura legal es el IPROS. Pero en realidad el IPROS representa a los 1.700 afiliados, dijo algo, o 17.000, bueno, no recuerdo el número, pero la cantidad de afiliados que tiene el IPROS a lo largo y a lo ancho de la provincia son los que efectivamente fueron estafados por estos cuatro farmacéuticos que, bueno, se comprobó efectivamente a través de esta investigación que han realizado, muy exhaustiva por cierto, de que cometían este tipo de estafas, de ilícitos. Tenían facturas de medicamentos que le habían vendido a personas muertas. O sea, eso es lo más grave, digamos, y de ahí todo. Imagínense, para el resto de los afiliados lo que podría caber en relación a las maniobras que se realizaban respecto de esta estafa. Esperemos que se pueda avanzar judicialmente y que la condena quede firme y se pueda recuperar parte del dinero que se robaron. Así es. Llega el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Llega el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro